Gracias Patricia de la Garza, precisamente estamos aquí de este lado del estudio porque ya empezó el cartoon de Checo y tengo que decir antes Pikachu prende la grabadora porque ya empezó el cartoon de Checo y vamos a empezar a dibujar algo que sucedió ayer una multitud congregada de nueva cuenta en el Distrito Federal dibujamos muchas, muchas, cientos, miles de cabecitas así que ojalá y dure más de 10 minutos tenga porque van a ser muchísimas personas las que voy a dibujar aquí les voy a dibujar pues el cuerpo, los brazos, pancartas, el cabello, la cachucha los hombros, todo se lo vamos a dibujar aquí con lujo de detalle las piernas, las botas, los zapatos de tacón, las faldas todo aquí a todas estas personas, miren nomás que rápido para dibujar a tantas personas más o menos aquí unos 100 mil personas, sabrá Dios vamos a esperar también pues las cifras ayer hubo una marcha en la glorieta de Colón ahí en Reforma en el Distrito Federal contra precisamente las reformas, la energética y también pues la fiscal convocada por Andrés Manuel López Obrador pues se congregaron las personas y por ahí hubo un grito perdido entre el mar de información y se los digo fue un grito que puede asustar a muchas personas sobre todo al gobierno federal de cara a estas reformas y decía más o menos así el grito paro nacional cosa pues les digo que puede poner a temblar pues no al país sino a los gobiernos de cualquier país donde estén proponiendo un paro nacional era lo que decía la gente paro nacional y aquí les dibujo algo que salió a colación es no es Superman no es un cometa es un avión precisamente y es el avión presidencial que planea comprar el gobierno federal 750 millones de dólares alrededor de 7 mil millones de pesos eso pues va a costar el avión más o menos no más para que se den una idea planean invertir la mitad de lo que cuesta el avión presidencial en el programa de la cruzada contra el hambre nada más eso planean la mitad es decir va a costar el doble el avión presidencial preguntan por ahí que si escuchan algo escucharon algo le vamos a poner en el avión presidencial respecto a este grito es la pregunta escucharon algo y por ahí alguien responde turbulencias turbulencia ¿no? así es es un país en turbulencia por las reformas del gobierno federal ahí está ante el grito del paro nacional pues un país en turbulencia vamos a acomodarlo bien aquí para allá hay más o menos el cartón de Checo se los firmo y se los cumplo arroba ser gómez uve arroba ser gómez uve ahí estamos en contacto a través de las redes sociales decimos cualquier comentario a través de las redes sociales nos vemos enes a la no vamos a tomar entonces vamos a tomar vamos a tomar seria